La fauna de la India es una maravillosa amalgama de biodiversidad que abarca desde las regiones frías y montañosas del norte hasta las densas selvas tropicales del sur. Esta nación del sur de Asia es conocida por su riqueza natural y es hogar de numerosas especies de animales, algunas de las cuales son endémicas y otras que se encuentran en peligro de extinción. Exploraremos la increíble diversidad de la fauna de la India, desde los majestuosos tigres de Bengala hasta los diminutos insectos que habitan en sus bosques. Mamíferos Las vacas en la India ocupan un lugar muy especial en la cultura y la vida cotidiana. Consideradas sagradas por gran parte de la población debido a sus connotaciones religiosas en el hinduismo, las vacas de la India deambulan libremente por las calles, pastan en campos y se convierten en una imagen icónica de la vida rural. Además de su valor religioso, las vacas son una fuente de leche, estiércol para fertilizar los campos, y en algunas regiones, se utilizan en la agricultura tradicional. Su presencia pacífica y respetada refleja la diversidad y la profunda conexión entre la naturaleza, la religión y la vida diaria en la India. La India es un paraíso para los amantes de la vida salvaje y alberga una sorprendente variedad de mamíferos. Uno de los depredadores más icónicos del país es el tigre de Bengala, que se encuentra en los parques nacionales de la India, como el Parque Nacional de Sundarbans y el Parque Nacional de Bandipur. Otro gran felino que habita en la India es el león asiático, que se encuentra en el bosque de Jir, en el estado de Girat. El elefante asiático es otro mamífero emblemático de la India y se encuentra en varias regiones, especialmente en los estados del noreste y el sur del país. Estos elefantes son una parte integral de la cultura india y se utilizan en festivales y procesiones religiosas. Los rinocerontes indios son otra especie icónica y se pueden encontrar en el Parque Nacional de Caciranga, en el estado de Assam. Además, la India alberga una gran población de leopardos y leopardos de las nieves en las regiones montañosas del norte, como el estado de Yamu y Cachemira. Otro mamífero notable es el delfín del Ganges, un raro delfín de agua dulce que habita en los ríos del norte de la India. Sin embargo, esta especie se encuentra en peligro crítico debido a la degradación del hábitat y la contaminación de los ríos. Aves La India es un paraíso para los observadores de aves, ya que alberga una asombrosa variedad de especies de aves. Desde el majestuoso águila real hasta el colorido pavor real, la diversidad de aves en la India es impresionante. Uno de los lugares más famosos para observar aves en la India es el Parque Nacional de Bhartapur, también conocido como Keoladeo Gana National Park. Este parque es un importante sitio de cría de aves acuáticas y es hogar de una gran cantidad de especies, incluyendo flamencos, patos y cigüeñas. Otra especie destacada es el pájaro tejedor de valla, que construye intrincados nidos colgantes en los árboles. También se pueden encontrar una gran variedad de rapaces, como el águila pescadora y el buitre dorsiblanco. La India es también un refugio para muchas aves migratorias que visitan el país durante el invierno. Estas aves provienen de regiones tan lejanas como Siberia y Europa, y encuentran refugio en los humedales y santuarios de aves de la India. Reptiles Los reptiles son una parte importante de la fauna de la India. El país alberga una diversidad de serpientes, algunas de las cuales son venenosas. La cobra real, la cobra india y la víbora de Russell son algunas de las serpientes venenosas más conocidas que se encuentran en la India. Entre los reptiles más icónicos de la India se encuentra el cocodrilo de agua salada, que habita en los manglares de la región costera. También se encuentran tortugas marinas, como la tortuga karey, que anidan en las playas de la India. Amfibios La India alberga una variedad de anfibios, incluyendo sapos, ranas y salamandras. Entre las especies más notables se encuentra la rana toro indio, una especie grande y común que se encuentra en todo el país. También se encuentran ranas arbóreas, como la rana arborícola malabar, que habita en las selvas tropicales del suroeste de la India. Peces La India tiene una abundante diversidad de peces, tanto en agua dulce como en agua salada. Los ríos y lagos de la India albergan una variedad de especies, incluyendo la carpa roja y la carpa dorada. En los océanos que bañan las costas de la India, se encuentran peces de gran importancia comercial, como el atún y el pez espada. Uno de los peces más singulares de la India es el pez arquero, que es conocido por su capacidad para disparar chorros de agua a insectos que se encuentran en las ramas de los árboles sobre el agua. Insectos La India es el hogar de una increíble diversidad de insectos, desde las coloridas mariposas que revolotean en los campos hasta las hormigas que trabajan incansablemente en los bosques. Entre los insectos más notables se encuentran las mariposas monarca y las polillas atlas, que son algunas de las mariposas más grandes del mundo. Las hormigas tejedoras son conocidas por construir nidos colgantes elaborados en los árboles y son una parte importante del ecosistema de la India. Además, la India es rica en escarabajos, libélulas y muchas otras especies de insectos.